...respiramos ahora el aire de Londres... ...les proponemos una ruta a pie por los lugares... ...en los que surgió el amor entre el príncipe Guillermo... ...y Kate Middleton, si les gusta la idea... ...una agencia de viajes inglesa, les organiza ese paseo. La primera parada es el número 17 de Bratton Street... ...donde nació la reina Isabel II. La reina es muy querida, como lo fue la princesa Diana... ...así que Kate Middleton tiene el listón muy alto... ...pero estamos seguros de que tiene todos los atributos... ...y cualidades para convertirse en la próxima princesa del pueblo. La segunda parada técnica es el comienzo de un cuento... ...con final agredulce, es la joyería en la que el príncipe Carlos... ...compró un anillo de compromiso de diamante y zafiro para Diana... ...anillo que heredaron los hijos cuando la princesa murió... ...y del que ahora Kate Middleton es propietaria. En la calle ahora se venden copias por 37 céntimos de euro. Otro punto caliente del recorrido es la tienda Jigsaw... ...aquí trabajó Kate y en esta misma tienda recibió la llamada de Guillermo... ...para decirle, te dejo. Unos días más tarde el príncipe se gastaba más de 13.000 euros en este pub... ...pero en 2007 el amor volvió... ...y aunque se suele decir que segundas partes nunca fueron buenas... ...en Londres la lluvia lo borra todo. Por cierto, si están pensando en hacer el recorrido... ...recuerden llevar un buen calzado y un paraguas.